En la Colonia Polster se forman más de 60 niños pertenecientes a diferentes bandas de música municipales de la provincia. Además, también aprenden a convivir entre ellos, haciendo diferentes actividades y, sobre todo, divirtiéndose. Durante 10 días, más de 60 niños pertenecientes a 14 bandas municipales de la provincia han participado en la 23 edición del Campamento de Músicos Juveniles, que la Diputación de Teruel organiza en sus instalaciones de la Colonia Polster. Es un programa exitoso y creo que con esta visita nos reafirmamos todavía más en que hay que continuar con este campamento de verano para músicos en la provincia, que sirve también para incentivar un poco estas actividades culturales en la provincia, en nuestro medio rural, que es por lo que trabajamos día a día en la Diputación Provincial. Esta actividad es una excelente fórmula educativa que permite mejorar los conocimientos de quienes participan y, al mismo tiempo, potencia la convivencia entre los jóvenes procedentes de las distintas localidades turolenses. Más de 60 jóvenes que han querido venir a formarse a la Colonia Polster, promovido por la Diputación Provincial, con un director de este campamento y 10 profesores, más 6 monitores que están presentes, monitores de tiempo libre, para que también disfruten un poco, que sea como unas vacaciones, que no se entienda simplemente como una dura formación, sino que sea una formación divertida. El campamento de música tiene como objetivo fundamental que los participantes perfeccionen su práctica instrumental y aprendan a convivir. Durante cada jornada se organizan ensayos por instrumentos, ensayos de cámara y actividades de tiempo libre. Podemos considerarlo como un curso de música con aspectos de campamento o como un campamento con aspectos musicales y, además, muchos de ellos muy técnicos. O sea, yo me inclinaría más por llamarle un curso específico de música con rasgos de campamento. Combinar aprendizaje y diversión en estas jornadas lleva funcionando más de 20 años y los resultados son buenos. La calidad musical en la provincia va en aumento. La fórmula que se pensó desde hace 20, esta es la 23 edición, pues ha funcionado porque sigue siendo igual que era hace 23 años y cuando algo sigue siendo igual y sigue teniendo éxito es porque se hizo bien. El trabajo de estos últimos 23 años se ve reflejado sobre todo en la calidad y en la nueva creación de bandas. Eso significa que desde la base se ha trabajado bien. 10 días de diversión y formación en un entorno natural donde la música es la protagonista.